hola hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo muchas gracias por estar aquí vamos a entregar este hermoso tarraco fr 2023 color verde camuflaje para este cierre de mes 31 de marzo del 2023 se va para nuestro cliente david es un tarraco fr de tercera fila en color verde camuflaje de 755 mil 100 pesos si estás buscando un ejemplar como este que estás viendo aquí en pantalla comunícate con israel rangel asesor comercial en sea tecatepec al 55 37 17 75 94 mándame mensajito de whatsapp para mandarte más información tenemos disponibles tarraco fr 2023 para 5 y 7 pasajeros tarraco fr cuenta con un motor cuatro cilindros 150 caballos de potencia turbo que nos va a dar un rendimiento de combustible combinado de 14.4 kilómetros por litro contamos con una transmisión dsg de seis velocidades de hecho corredizo panorámico estos hermosos asientos en cubo con tapicería dynamic los acabados fr con costuras en color rojo nuestro digital cockpit de tres vistas ahora ya el modelo 2023 con pantalla de 9.25 pulgadas vamos a contar también con modos de manejo para este hermoso tarraco fr 2023 rines de aluminio de 19 pulgadas en color gris cosmos sonido bits de 8 bocinas más un subwoofer climatronic de tres de tres zonas cargador inalámbrico puerto usb de carga rápida tipo c ¡Felicidades! muchas felicidades gracias, gracias, gracias ¿qué te parece? muy buena, muy bonita adelante, toda tuya gracias acá está en la crisis como hay que hacer conmemoración Gracias por ver el video